Música Hoy vuelvo a la plaza en donde ayer cuando vivíamos nuestro teléfono la caminábamos de la mano creo que hasta su silenosa es o más gris las rosas rojas sin su matiz también distrañan igual que yo te pido que desde donde estés recuerde siempre nuestro amor que desde aquí yo te amaré y verás que una cara de sol en nuestra plaza como ayer de nuevo volverá el amor amame muchacha desde donde estés que desde aquí yo siempre te amaré piensa que solo el amor puede lograr unir distancias con el corazón nooo no 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 ¡Suscríbete al canal!